Yo como crío generalmente son guppies No solamente porque se reproducen harto Sino porque es muy bonito Espes Colombia los saluda Pero también existen guppies Por colores de colas Tenemos los mosaicos Tenemos en el caso de las colas Tenemos grass que son con punticos Lace o que es con feligrana También hay completos, compactos De colar totalmente roja, totalmente amarilla Pero también hay cola de fuego O sunsai que lo llaman también Y así hay otros tipos de colores de las colas Pero también no solamente es por el tipo Y el color de las colas También es por las aletas Las aletas dorsales Hay corticas, hay largas, hay de tiburón Por eso ese pecesito tiene tantas variedades de las aletas También tenemos las aletas pectorales También hay, lo llaman ribón Hay de corticas, largas O sea que ese pescadito puede tener una variedad de formas de las aletas Que es incontable realmente Y cada pescadito tiene su propia característica Por eso es que a mí me gustan mucho estos pececitos Por los colores, las colas, las aletas Y el tamaño de la filigrana que tienen en el cuerpo O también en la cola Entonces, por eso es un animal de concurso Todos los años hay de cupis De todos los colores que se pueda usted imaginar Gracias a Dios y a ustedes Ya pasamos los mil suscriptores Y le damos gracias a ustedes Por estar en nuestro canal Y participar de ello Muchas gracias Muchas gracias Dios les bendiga Y no olvide dejar sus comentarios Y hasta la próxima Suscríbase Y denle like Gracias